Música que es práctico en el caso hicimos con la biblioteca si lo tienen pueden hacerlo también con una pusilla no hay problema vamos a exportarlo para darle un buen grupo a este vidor para hacerlo como maceta y a repitarlas al país y lo usan así así acá ponen sus plantas espero este tipo de gusto que pueda vamos a hacerle un huequito para poder trasplantar miren estas son las papayitas que tenemos acá vamos a trasplantar una de ellas nada más que bueno para que tenga más espacio ya que son dos por ejemplo esta la vamos a sacar y esta se le puede quedar acá para que siga creciendo el día 20 de noviembre que es la más grande de todas ¿así? ¿como es? si o si esta bien o no? si, esta bien ahí esta casi esta bien igualito por lo menos lo vale voy a voy a te voy a creciendo las papayas una vez usándolas así nomás lo que sería práctico romperlo en este caso es una papaya grande voy a empatándolo con la cuchilla ¿que con la dedera tu quieres que se malogre? la planta tampoco necesita mucha bulla si yo la otra vez estaba escuchando que la planta cuando tú le haces mucha bulla que hay que ser en un lugar así tranquilo acá no puede haber mucha bulla no puede haber mucha bulla ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? la raíz es más grande tiene que estar uno así pero se va a romper ahorita sus raíces están están así relajados ahora lo que vamos a hacer es estamos cortándolo en la cuchilla voy a sacar este voy a ponerle un bidón y este de acá creo que lo voy a dejar ahí lo ponemos en otro un bidón como un barrio puede ser ya esto nomás es cortalo hasta acá para abrirlo acá entonces ahí lo voy a sacar entonces ahí voy a separar las raíces voy a utilizar esto este bidón de acá le hemos hecho un huequito como pueden ver contra el lado con un huequito voy a utilizar en este caso esto pueden utilizar si quieren macetones si tienen lo usan si no apoyamos a la ciclaje vamos a utilizar un bidón o un balde esto lo que vamos a hacer acá vamos a hacer un agujero hasta acá hasta acá no vas a hacer un agujero hasta acá y lo vamos a hacer acá está y lo vamos a hacer 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 bueno voy a trasplantar el día de hoy esta papayita que vemos ya está trasplantada vamos a trasplantarlo acá para unirlo a uno solo ya está